Pinta después con una sutileza Neves tirando para García y este combina para Cougo, presionó, Poncio, recuperó y cambió rápido la pelota para Carrascal, gran quiebra de cintura, enfrente al arquero, Carrascal tiró... ¡Gol! ¡Gol! ¡River Carrascal! ¡Gol! ¡Gol! ¡River Carrascal! ¡Gol! ¡No creo en navidades ni en las noches de paz! ¡Las verdades no son absolutas y hay mentira y verdad! ¡Hoy River en mis brazos y eso es una verdad! ¡Hoy no entiendo cómo pasó todo pero me cabe igual! ¡Aquella copa con dueño hoy es mi obsesión! ¡Bajo la luna monumental me duermo y despierto el mismo sol! ¡Ganarrí! ¡Y el que quiere semis en la Libertadores por el hombre de Carrascal!